Este sábado la alcaldesa mayor de Bogotá, Claudia López, y su equipo del sector ambiente recorrieron el bosque de Las Mercedes, ubicado en la reserva forestal Thomas Van der Hammen, para dar a conocer cómo van a restaurar esta zona de protección. El plan de manejo ambiental es un plan a 10 años que tiene un portafolio de proyectos, desde educación ambiental, reforestación, conservación, educación ambiental, permitir también que podamos a la vez que reforestamos tener senderos ambientales que los bogotanos puedan venir, conocer y disfrutar la reserva. Estamos celebrando el Día Mundial de la Educación Ambiental. La educación ambiental, como la proponemos y como la sentimos, es precisamente salir a conocer lo que queremos proteger. Uno no puede cuidar lo que no conoce. Entonces, parte importante de lo que nos proponemos en esta gran iniciativa de Cultura Ciudadana es acercarnos a la naturaleza y aprender a protegerla desde ese cariño y conocimiento. En medio del recorrido, la alcaldesa aprovechó para sembrar algunas especies de árboles nativos y aclaró que la Van der Hammen no se va a urbanizar. Retiramos la solicitud de realinderamiento, no vamos a urbanizar, no vamos a hacer este tramo de la alo norte que estaba previsto sobre la reserva Thomas Van der Hammen y lo otro que estamos haciendo es empezando el proceso de restauración. Los bogotanos tienen que ser conscientes de que este va a ser el mayor parque natural y recreacional de América Latina. Es un tesoro lo que en este momento se le volvió a dar vida y que, infortunadamente, otras administraciones no habían entendido a cabalidad. La alcaldesa envió un parte de tranquilidad a las comunidades de las veredas cercanas a la reserva. Bogotá necesita mantener el equilibrio entre sus zonas rurales y sus zonas urbanas. De manera que lo que vamos a ver es cómo podemos, acá en Chorrillos, al norte-occidente de Bogotá, igualmente en Sumapaz, igualmente en la vía hacia Choachí, por ejemplo, que son los cerros orientales, son todas veredas rurales en las que vamos a trabajar con ellos para mejorar sus condiciones de vida, sus servicios sociales, la manera de entrar y salir de sus veredas, pero sin que eso en ningún caso implique pasar el suelo de rural a urbano, ni implique afectar el plan de manejo ambiental de la reserva. Claudia López añadió que el proyecto Lagos de Torca no se verá afectado con la no intervención de la reserva. Claudia López añadió que el proyecto Lagos de Torca no se verá afectado con la no intervención de la reserva.